Ven a mi dulce amor, ayúdame a cambiar este destino Sálvame por favor, que tengo el corazón partido en dos Dame más, quiero más, de esa bendita forma en que me miras Solo tú, solo yo, caricias quien me robe la razón Amame, acércate a ti, amame, regálame de a poco tu calor Acércate a mi amor, no tengas miedo y solo Amame, a hoy y siempre, amame Que el mundo se inventó para los dos No tiene la razón, ni explicación ¡Ciudio! 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 ¡Gracias!